Muy buenos días. Soy la doctora Muriel Pauly, quiropráctico en Barcelona, y María Macaya, fundadora de la Fundación Radhika, me ha pedido de hacer un pequeño vídeo para ayudar a los demás. La Fundación Radhika difunde el yoga informado para los traumatismos. Y pienso que es una iniciativa genial. Voy a hablar hoy de cinco estrategias que puedes hacer para atraer más paz y más conexión con tu cuerpo. Y la primera estrategia es de hacer inspiraciones y expiraciones desde el diafragma. Y una manera de hacerlo, vamos a hacerlo en un segundo, es de inspirar por la nariz y expirar por la boca. Y expirar el doble del tiempo que inspiras para que seas aún más fuente de paz interior. Y si por ejemplo inspiras en cuatro segundos, vas a expirar en ocho. Puedes poner las manos a nivel de la parte baja de la caja torácica para tener bien la sensación que respiras desde abajo y no desde arriba. Entonces, traer los ojos y inspirar. Y expirar. Y expirar. Y expirar. Y inspirar. Y inspirar. Desde la nariz. Y si puedes en cuatro segundos. Y expirar desde la boca. Si puedes en ocho segundos. Y eso va a estimular los nervios que traen más paz en el sistema nervioso. Y ahora, la segunda idea para traer y estimular más el sistema, la parte parasimpática del sistema autónomo, automático, que hace que puedes hacer digestión o respirar sin necesitar pensárselo, va a ser de cantar. Entonces, si puedes cantar un minuto. No necesitan tener buena voz. Puedes encerrarse en los baños si a los demás no les gustan sus cantos. Pero puedes hacer también una playlist de canciones que te gustan. Y si estás haciendo tareas que no son especialmente interesantes. Puedes tomar esta oportunidad de cantar. Se puede cantar un minuto y es suficiente para estimular los nervios parasimpáticos. En este caso, el nervio vagal. La segunda sugerencia que es muy potente va a ser de reconectarse con el corazón. Se llama técnica de coherencia cardiac que viene del HeartMath Institute en California. y que tiene estudios científicos que han demostrado que tiene un gran impacto sobre introducir más paz. Y cada cosa que va a producir más paz en tu sistema nervioso va a potenciar tu sistema inmune. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Y necesitan, puedes poner las manos encima del corazón, que es ligeramente a la izquierda. Y tirar los ojos y visualizar tu corazón. Imaginar que tú es tu corazón. Inspirar por la nariz y expirar por la boca. Como si tenía una ventana en que tú puedes ver tu corazón. Continúa a mirar y ver este corazón. Y ahora imaginas que el corazón es como un pulmón. Es decir que cuando inspiras hay expansión del corazón y cuando expiras hay contracción. Y hacer tres o cuatro respiraciones así imaginando que respiras con el corazón. Y ahora recuérdate de un momento cuando has recibido un momento de grande emoción como de amor o de gratitud. o has recibido un regalo o has recibido un regalo. Recuérdate de esto. Y cuando inspiras, inspirar este amor o esta gratitud con el corazón. Y cuando expiras, diseminar, distribuir, difundir todo este amor a las células de tu cuerpo. Es decir que inspiras con tu corazón y expiras con el corazón y sumergir tu cuerpo de esta sensación, todas las células de tu cuerpo de esta sensación. Esto es algo que puedes hacer tres veces al día. Es otra manera de interrumpir patrones menos productivos de ansiedad o de tensión. Otra cosa muy importante que va a dinamizar tu estado de ánimo es asumir una postura, una pausa de poder. Puede ser 20 segundos, cinco veces al día, cuando la columna vertebral es encurvada, así afecta tu estado de ánimo. Y eso es una incertidumbre de la neurociencia que si tienes mala postura va a afectar, impacta de manera negativa tu estado de ánimo. No hay dudas sobre esto ninguno. Y, entonces, asumir una buena postura, tener un buen alineamiento vertebral va a hacer que vas a tener un estado de ánimo mucho más potente. Lo que recomiendo que haces es simplemente levantar los brazos y generalmente levantar el mentón, mirar el techo y mantener esta postura. Aunque seas 20 segundos es suficiente. Último consejo para potenciar tu buen estado de ánimo, un buen campo electromagnético con potencia para un sistema inmune fortalecido, va a ser de hacerte las preguntas que me trae lo más placer o alegría en este momento. Es decir, preguntarte en este momento mismo cuál es la cosa que me trae placer o alegría o agradecimiento. Y simplemente hacer esta pregunta te vuelves al presente y hace que no te preocupes de todos estos ejercicios, que no te preocupes del futuro o no lamentas tu pasado. Y hacer estas preguntas varias veces al día, según lo que te apetece, puede ser alegría, agradecimiento o placer. Placer en cada momento. Estas estrategias van a permitirte de interrumpir patrones de ansiedades o de pensamientos no tan elevados. Y eso es algo que te permite controlar tu estado de ánimo. Nosotros no podemos controlar la situación alrededor de nosotras, pero sí que podemos afectar de manera bien lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Y eso va a ayudarte a preparar mañana de manera mucho más constructiva y con alegría lo espero. Muchas gracias por escucharme y un excelente día. Adiós.